Con las prisas se me olvidó el dinero en el ropero. Ustedes váyanse tranquilos que yo se los mando por Dinero Express por Electra. ¿Qué? Dinero Express por Electra. Es lo más sencillo, confiable y veloz para enviar o recibir dinero en segundos en todo México. Sin problemas lo cobré en la primera Electra que vimos. Dinero Express por Electra. Tu dinero como de rayos.